Lo llevo un poco a lo político. ¿Cómo están con el tema del nuevo pacto social y el tema de los fondos? Bueno, hemos visto los reportes que llegan desde otros municipios también. En el caso de Llerabuena, bueno, ya se han cumplido prácticamente los seis meses de la firma del primer pacto. El gobierno de la provincia ha cumplido con lo pactado, que ha sido el pago de la planilla salarial del municipio. Y el pago del Girsu, del consorcio metropolitano de los residuos. Así que se ha cumplido, han cumplido con su parte y nosotros hemos cumplido con la nuestra. O sea, los fondos son los que estaban establecidos que les remitieran. Sí, sí, cuando hubo aumento, vinieron con los aumentos correspondientes. Bien. ¿Planifican algún momento salir de ese convenio? ¿Está en condiciones? Como está la foto hoy, no es posible para Llerabuena. Bueno, nosotros sí aspiramos a que haya una modificación de la ley de coparticipación. Claro. Inclusive, el legislador Manuel Curel, el otro día leía que, y lo hablaba con él, ha sido invitado el ministro del Interior a la legislatura para conversar justamente para la ley de coparticipación en vista a la necesidad de modificarla. Llerabuena no puede seguir siendo un municipio de segunda categoría, no puede seguir recibiendo solamente el 3% de la coparticipación. ¿Qué te responden? Bueno, ¿y a quién le sacamos? Claro. Bueno, a mí como intendente, a quien le tengan que sacar, uno. Y dos, si no le quieren sacar, como una segunda solución, es ampliar la torta coparticipable. El gobierno de la provincia no coparticipa ingresos brutos, que signifique más del 80% de los ingresos a las arcas de la provincia. Bueno, coparticipenlo. Si no quieren repartir de otra manera, para no sacarle, porque hay municipios también que están recibiendo más de lo que le corresponde. Porque vos haces una división de lo que recibe cada municipio por cada vecino y estamos en el lote claramente de los que menos recibimos. Claro. Es decir, que podríamos inferir que en Tucumán hay ciudadanos de primera categoría, de segunda categoría, si uno se guía por la ley de coparticipación de 1991. Claro. En cuanto a lo político partidario, hemos visto una reunión del intendente Campero, de Curel también el legislador, con fuerza republicana. ¿Cómo ha visto este encuentro? ¿Y qué actitud tiene respecto a usted a esto? Me parece muy bien. Me parece que hay que conversar con todos. Me parece que el año que viene tenemos que hacer un frente político muy potente para ganar las elecciones. No van a ser unas elecciones fáciles. Todos conocemos cómo está la macroeconomía nacional. No obstante, un dato buenísimo, el que va a estar por debajo del 5% la inflación de este mes pasado de abril. Así que me parece totalmente acertado. Hay que hablar con todos los dirigentes, con los actores políticos que quieran abrevar en una alternativa al peronismo gobernante. Me parece acertado por parte de Mariano y de Manuel. ¿Particularmente está usted de acuerdo con las medidas del gobierno de mi ley? ¿Con cuál de todas, Gaby? Bueno, con varias. Digo, en general. En general sí, como también estoy de acuerdo con el proyecto de actualizar las jubilaciones que ha propuesto el bloque de la Unión Cívica Radical. Claro, o sea, hay cosas y algunas sí y otras no, digamos. Por eso te preguntaba. Con eso un libertario va a decir, no, que vos lo querés financiar al gobierno, que lo querés voltear, lejos de eso. Quiero que al gobierno nacional le vaya espectacular. Pues si a Javier mi ley le va bien, a todos los argentinos no va a ir bien. Estoy de acuerdo con muchas medidas. Por ejemplo, bueno, es muy exitoso. Yo lo veía al ministro Caputo ayer y le decía a Luis Majul, hace dos meses o tres meses me preguntaba por la hiperinflación y ahora estamos hablando si va a ser de 4, 5, 6 puntos la inflación y eso sin duda que es un éxito del gobierno y era el tema principal, es uno de los temas principales, además del hartazgo por la vieja política, por lo que en mi ley ha salido electo presidente y lo está logrando. Como también me parece perfecto empezar a dejar de pagarle a personas que no trabajan, a los ñoquis, me parece una política totalmente acertada, el trabajador está harto de tener que mantener a parásitos del Estado que no trabajan y se la llevan de arriba, estoy totalmente de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo con lo planteado por el bloque del radicalismo y eso no nos hace enemigos, en absoluto. Y ha sido con absoluta responsabilidad fiscal. Bueno, el presidente fue re duro, ¿no? Bueno, yo pienso diferente. Claro. Está bien. Bueno, a priori ir en un frente electoral eventualmente el año que viene con la libertad avanza, va a ser que tengan que apoyar quizá muchas más cosas de las que están haciendo o no? Hemos apoyado prácticamente todas, los diputados nacionales de Tucumán, Mariano Camperi y Roberto Sánchez, de 10 cosas de NABB apoyó al menos 9. Entonces, me gustaría tener socios políticos que apoyen de esa manera. Gracias, Intendente. Muchas gracias, Gaby.